En las últimas semanas se ha registrado una disminución en los casos de COVID-19 en el Valle. La Secretaria de Salud Departamental explicó a qué se debe esto y cómo avanza el plan de vacunación. La disminución del número de casos en el Valle está muy relacionada con una disminución en el número de pruebas y con un descenso del pico que estábamos esperando. Nosotros debemos quedarnos alrededor de 400 casos diarios, es lo que calculamos, y extender una meseta que nos da tranquilidad y seguridad, pero hay que volver a subir el número de pruebas para detectar casos que no han sido diagnosticados a tiempo. Desde el gobierno departamental se siguen doblando los esfuerzos para la aplicación del biológico a los adultos mayores de 80 años. Los listados de las EPS tienen datos desactualizados que no permiten contactarlos, como también hay otros que no están afiliados a la EPS. Nosotros tuvimos una vacunación fácil al principio porque estábamos vacunando personas concentradas, los adultos mayores en los hogares, los profesionales de la salud, que es muy importante que sepan que todos nuestros médicos intensivistas, anestesiólogos, grandes especialistas ya se vacunaron, pero ya era fácil tomarlos porque estaban en las instituciones hospitalarias. Ahora tenemos que seguir en la búsqueda de los mayores de 80 años hasta que creamos que hemos cubierto esta población que es la más expuesta para poder pasar a la segunda etapa, que son los mayores de 60. Vamos a empezar a buscar estrategias diferentes a las que ya traíamos. Tenemos que hacer ahora seguimiento casa a casa a los adultos que están postrados en casa y que no pueden moverse, y empezar a hacer eventos más masivos o con menos contención en los mayores de 60. Pero la tarea primero está concentrada en vacunar el 100% de los mayores de 80 años, que son los que tienen el gran riesgo de morir. En el Valle del Cauca la vacunación continúa desarrollándose con las IPS, pero a medida que avance el plan de vacunación se tomarán otras medidas para llegar a las diversas poblaciones.